Busca la redención, el leo a una plegaria, cual es el pecador, que se va a la alcalde. Santa su devoción, besando una imagen, vive una bendición, a cambio del perdón. Y me cree que todo podrá ser distinto, tal vez que todo deba cambiar. Y estás, más cerca del cielo, más cerca del cielo. Escribe una oración que desnuda su alma, transforma el cuerpo y es aquel y creación. Las casas brillantes son sus frágiles alas. Dejo a la tierra ya, empieza a volar. Y yo creo que todo podrá ser distinto, tal vez que todo deba cambiar. Y yo creo que todo podrá estar más cerca del cielo. Y yo creo que todo podrá estar más cerca del cielo. Y yo creo que todo podrá estar más cerca del cielo. Azulado 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 Adulado No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.